¿Cómo te llamas a Euskadi? Vine aquí a Euskadi por amor, como sepáis ya. Mi novia es vasca y pues me ha casi sucrestado. Vine aquí casi 6 meses aprendiendo el castellano a tope, 4 horas al día. Y bueno, luego he tenido una oportunidad aquí en Ormazábal, a tener un hueco para tener una entrevista. Y la entrevista me recordaba que era un poco difícil, porque no entendieron mucho, pero unas palabras que tengo ganas. Yo cuando entraste a trabajar aquí, estabas en el otro turno, estábamos a turnos jugando eso, y siempre veíamos el rubio pelo rizado que venía en bici, se marchaba en bici, y este y este. Y cuando preguntamos si era australiano, digo, joder, una australiana aquí que no sabía mucho el inglés, y al final, bueno, decía Vane que bastante bien, bastante abierto, y que te soltaste muy rápido aquí dentro de ODP, vamos. Yo la verdad es que no me di cuenta en nada, ya estabas integrado, y no era uno que, joder, otro más. Muchos días te agobiabas, digo, el castellano mío que no sé qué, y digo, joder, pensaba yo eso, digo, si estaría yo en Australia teniendo que hablar inglés, madre mía, eso sí que sería un circo. Una experiencia que yo consejo para todos, a conocer otros países para mí era lo mejor, y no cambio por nada. Y con vosotros también. Sí. Aquí también, a Euskadi. Opa, Euskadi, ¿eh?